Muy buenos días, buen viernes para todos y les doy la bienvenida a nuestro tercer webinar de Product Update. Les saluda Nicola Alcocer, forma parte del equipo de Pirani y seré su anfitriona en este espacio donde se ha diseñado para conocer todo lo nuevo que hay de Pirani. Y para eso nos va a estar acompañando Olga Torres, nuestra directora de producto. Hola, Olga, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues nada, muy contenta otra vez por aquí, un mes más con nuestro Product Update. Genial, Olga. Recuerden que, bueno, pues este espacio es muy interactivo. La idea es mostrarle todo lo nuevo que salió en septiembre para todos ustedes y pueden hacer las preguntas que ustedes deseen a través del módulo de preguntas y respuestas. Ya voy a ir saludando a las personas, ahí veo que ya nos están saludando de Perú. Los saludo desde Argentina. Olga está desde Medellín, Colombia. Ahí nos pueden estar poniendo desde dónde nos están saludando. Y quería dar un par de avisos antes de arrancar. Olga, si me puedes ayudar ahí con el siguiente slide. Mientras que vamos al siguiente slide, ahí estoy viendo gente conectada de México, de Perú. Muchas gracias por estar acá. Venezuela también. Creo que ahí hay personas que ya estuvieron ayer con nosotros dentro de la Escuela de Gestión de Riesgos. Gracias por estar acá en un nuevo espacio. Saludos a Honduras. Quería comentarles sobre el estudio de gestión de riesgos que estamos realizando. Queremos compartir con ustedes el próximo año, en enero, las tendencias que va a haber durante el 2024 en gestión de riesgos. Este es un trabajo arduo que lo hacemos ya varios meses atrás, donde juntamos información, nos reunimos con expertos, estamos en investigación muy profunda. Y una parte que conforma este estudio son unas encuestas que nosotros hacemos al público de Pirani, a la comunidad de Pirani, donde nos van a contar algunos puntos claves que ustedes consideran que va a ser relevante para el próximo año. Entonces, ahí les he compartido la encuesta del estudio. Es corta, no es larga. Entonces, es de mucha, mucha utilidad para nosotros que la puedan llenar y ser parte de ustedes también de este estudio. Saludos ahí. Hay gente conectada de Cali, Colombia, El Salvador, nuevamente México. Hay muchos de México. Gracias por estar acá con nosotros. Y un último anuncio, ahí que espero que ya todos estén sumando para poder ser parte del estudio, es la comunidad Pirani. Si nos vamos al siguiente slide, ya saben que ustedes tienen a su disposición la comunidad Pirani, donde ustedes van a poder participar a través de preguntas que puedan hacer, información que quieran compartir con otros gestores de riesgos. Todo es bienvenido en este espacio. Les estoy dejando ahí el link para que puedan unirse. Ayer hice la pregunta en la Escuela de Gestión de Riesgos de cuántos estaban ya dentro de la comunidad y varios malzaron la mano. Quisiera hacer el mismo ejercicio ahí con ustedes ahora. Y lo que están viendo ahora en pantallas también es nuestra Academia Pirani, el espacio donde ustedes van a poder seguir aprendiendo con los diferentes formatos que tenemos. Sacamos podcasts, sacamos webinars, como ya están viendo. Artículos todas las semanas. Hay artículos nuevos, hay e-books con conocimiento mucho más profundo, especiales. Y todo lo que les pueda servir para seguir profundizando en la gestión de riesgos. También les estoy dejando el link ahí en la chat. Entonces tenemos tres links. El del estudio, el de la comunidad y el de la academia para que puedan tenerlo ahí a la mano. Listo. Ahí nos están saludando. Veo en preguntas y respuestas desde México. Muchas gracias por estar acá. Este es su espacio para que escuchen lo nuevo, para que nos den feedback. Y con esta introducción podemos dar inicio. Adelante, Olga. Listo, Nico. Muchísimas gracias entonces. Y nuevamente bienvenidos a todos los que acaban de llegar. Bueno, pues nada, otra entrega más de nuestro Product Update. Y esperamos pues que sean de mucho interés para ustedes, como los punticos que traemos el día de hoy. Queremos contarles cómo hemos ido evolucionando. Recuerden que este ejercicio, más allá de solamente contarles y tenerlos al tanto de todas las nuevas cosas que tenemos para ustedes, también nuevamente invitarlos a esos espacios a que se comuniquen con nosotros, nos cuenten qué cosas nuevas quieren ver en Pirani. Queremos realmente que todo lo que diseñemos y todo lo que trabajemos desde el área de producto y desde Pirani como tal para hacerles entregas de valor a ustedes esté orientado realmente a cumplir sus necesidades y a que realmente nuestros clientes, nuestros usuarios en toda la aplicación realmente puedan encontrar en Pirani una plataforma que les permita hacer su gestión de riesgos cada vez más fácil y de forma más amigable, pues la forma más amigable posible. Como siempre, entonces en este espacio vamos a hacer, pues ya hablamos un poquito de esa introducción, nos contó Nico las herramientas y las nuevas cosas que estamos trabajando también en Pirani desde la comunidad, desde crear nuestro estudio en gestión de riesgos que anualmente se trabaja. Y pues vamos a pasar al grano con los temas que llegaron este mes, de lo que entregamos como valor a nuestros clientes. Luego les voy a mostrar un poquito de qué tenemos planeado para los siguientes meses y pues también unos espacios de preguntas que vamos a tener dentro de cada uno de los puntos que vayamos desarrollando, de las nuevas funcionalidades que les voy a ir contando. Si tienen alguna duda específica sobre alguna funcionalidad, también a medida que vayamos hablando de cada una de ellas, nos van a poder hacer las preguntas para que también empecemos a generar una interacción más bidireccional en este espacio y que realmente sea cada vez de más valor para ustedes, los que nos acompañan en estos espacios tan interesantes. Entonces vamos a iniciar. Aquí hay una noticia que para mí realmente creo que desde el mes pasado, que nos estuvieron acompañando el mes pasado, saben que teníamos como plan que Pirani realmente pudiera acompañar a nuestros clientes, a nuestros usuarios en su gestión de riesgos, cada vez más apoyando lo que para nosotros es nuestro propósito como organización, que es la democratización de la gestión de riesgos para hacer cada vez más potentes las empresas de nuestros clientes y que realmente puedan mantener la continuidad de sus negocios en el tiempo. Entonces Pirani, después de que teníamos un modelo free trial, en donde solamente hacían una prueba de 15 días para conocer nuestro software, pues ahora van a poder usar nuestro software totalmente gratis de forma ilimitada en su versión free. Entonces mantenemos algunos de los planes que ya veníamos trabajando. Nosotros teníamos cuatro planes. Teníamos pues la versión trial o free trial. Teníamos el essential, el starter, el básico y el pro, que son la definición, digamos, de esos niveles de madurez que cada uno de nuestros clientes y cada una de las organizaciones debe ir cruzando en la medida que va madurando en su gestión de riesgos, va conociendo nuevas metodologías, va implementando nuevas herramientas dentro de su organización para hacer su gestión de riesgos. Entonces Pirani se ha procurado mucho, ha procurado mucho porque todo ese escalamiento y esa oferta de valor que se entrega esté en función de esos elementos claves que cada una de las etapas en la gestión de riesgos van llevando a nuestras organizaciones. Es diferente una persona o una empresa que está iniciando con la gestión de riesgos. Aquellos que llevan muchos años ya trabajando en el tema te van agregando nuevos elementos, temas más elaborados. Entonces por eso Pirani tiene una oferta que permite esa escalabilidad en el tiempo y que no tengamos que comprar una plataforma completa con un montón de cosas que posiblemente nosotros no necesitemos en una etapa inicial, sino que realmente cada una de las etapas, la plataforma nos permite adaptar y realmente comprar lo que nosotros necesitamos. Entonces Pirani pensando también en eso y entendiendo que la democratización de la gestión de riesgos es darle acceso a todas las organizaciones sin importar su industria, su tamaño, el presupuesto, la cantidad de personas, su ubicación, la geografía. No, realmente Pirani quiere romper esas barreras y entender que realmente la gestión de riesgos es muy importante dentro de las organizaciones y por eso hoy queremos hacer el lanzamiento oficial. Pues esto ya salió hace unas semanitas, pero queremos hacer el lanzamiento oficial de nuestro plan free, totalmente gratuito y de forma ilimitada, con lo cual desaparece nuestro plan Essential. El Essential pues hasta el mes pasado era un plan básico, era donde arrancaban nuestros clientes con su primera versión del sistema para trabajar el sistema de gestión que más le interesara y que más se adaptara a sus organizaciones. Ahora este plan desaparece como plan pago y se convierte en el plan free. Será el que todos nuestros clientes y usuarios de la plataforma podrán seguir usando y no habrá ningún costo asociado, no se le pedirá el acceso de datos de tarjeta de crédito ni nada por el estilo. Realmente el acceso va a ser bastante simple, es crear una cuenta como primer paso, segundo crear una organización y a partir de eso poder comenzar a hacer gestión de riesgos en una versión totalmente gratuita. Cambiamos un poco la experiencia, aprovechamos este nuevo lanzamiento y le trabajamos bastante un poco a esa experiencia de la creación para que fuese más claro para aquellas personas que van a empezar con la gestión de riesgos y está muy orientado a la autogestión. ¿Qué es la autogestión para Pirani? Básicamente la autogestión dice que podemos entregar a través de la comunidad, a través de nuestro Head Center, a través de los diversos canales, a través de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos, información y conocimiento a todos nuestros usuarios para que realmente ellos puedan potencializar y puedan desarrollar de forma autónoma su gestión de riesgos en esta primera etapa, en esta primera fase. Entonces ya nuestros clientes tendrán la capacidad, la posibilidad de tener las herramientas a su mano. Bueno, tendrán una plataforma 100% gratuita, ¿cierto?, de forma ilimitada. Además de eso, tendrán contenidos totalmente gratuitos disponibles con diversos canales que les permitirá a ellos de su cuenta poder levantar todo su sistema de gestión de riesgos en uno de nuestros cuatro sistemas de gestión. Recuerden que nosotros tenemos ofertados cuatro sistemas de gestión. Riesgos operacionales, riesgos de seguridad de la información, riesgos AML y riesgos de cumplimiento. Entonces nuestros clientes que entren a esta versión gratuita podrán seleccionar uno de nuestros cuatro sistemas de gestión para ser el que más se adapte, el que más quieran manejar dentro de sus organizaciones, podrán trabajarlo e iniciar con este proceso de la gestión de riesgo totalmente gratis. Eso es muy importante para nosotros. Nosotros también estimulamos, digamos, el ir avanzando, ir conociendo la herramienta a través de nuestra guía Pirani. Ahí lo estamos viendo en el videíto en donde se adicionó como parte también de esa experiencia, pensando en que nuestros clientes van a necesitar mucha información para poder hacer todo este proceso de onboarding, de inicio, de startup, de la aplicación en esta versión gratuita de forma lo más acompañados posibles desde los diversos canales y desde los diferentes mecanismos que Pirani provee para que realmente este proceso sea muy autogestionado y que realmente les permita a las organizaciones hacer esa gestión de riesgos en esa primera etapa. Esto está específicamente orientado a todas las empresas que lo necesiten, realmente. Nosotros, obviamente, recomendamos y para aquellas empresas que realmente ya tienen un nivel de madurez mayor, en donde tienen metodologías ya más específicas, donde tienen ciertos parámetros requieren cierta información adicional, pues obviamente recomendamos nuestros planes pagos dependiendo de su nivel de madurez y recomendamos mucho este plan gratuito para las empresas que están iniciando, de pronto una startup, de pronto empresas pequeñas, empresas que están arrancando con esto y quieren tener su primer contacto y que aún no han tomado esa decisión definitiva para poder plantearnos un tema de un presupuesto o algo. A veces eso puede ser una limitante y en Pirani consideramos que la gestión de riesgos debe ser para todos porque realmente es algo que habilita muchísimo a las organizaciones en su continuidad de negocio y en la evolución y el crecimiento de las mismas. Entonces, por eso tenemos esta versión para aquellas empresas que todavía no han tomado la decisión, que no cuentan con el presupuesto posiblemente o realmente su organización y la estructuración que tienen dentro de la organización a nivel de la gestión de riesgos todavía no es necesario realmente pasarse a estos planes pagos que tienen mucho más complejidad y muchos más elementos. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta acá es que como estamos enfocados en ayudar a esas empresas y a esas organizaciones que todavía no tienen un conocimiento experto sobre la gestión de riesgos, pues de inicio, Pirani les provee una metodología estándar, clara, que pueden usar sin necesidad de iniciar con un proceso de implementación de un montón de elementos que posiblemente puedan hacer complejos de una definición metodológica específica y levantar un montón de cosas a nivel organizacional, sino que puedan iniciar, o sea, desde el momento en que arrancan y crean su organización en Pirani, pueden comenzar a hacer la gestión de riesgos a través de ese contexto de organización, a través de esa identificación y calificación de riesgos y el tratamiento del riesgo a través de controles. Entonces, Pirani les provee esa primera etapa totalmente gratis para que nuestros usuarios y clientes puedan realmente hacer uso de nuestra herramienta. Nico, pues nada, me gustaría de pronto si hay preguntas o si también damos un espacio a que nos cuenten cómo les parece esta funcionalidad y esta nueva opción que tienen nuestros usuarios y clientes. Claro que sí, Olga. Ahí vamos, ahí esperando, si es que alguien tiene preguntas, recuerden tienen el módulo de preguntas y respuestas y en este momento vamos a lanzar una votación como es de costumbre en estos webinars de Product Update donde me dicen si ya la están viendo, vamos a preguntarles qué les ha parecido este plan gratuito que acaba de mostrar Olga. Tenemos tres opciones, una que si ya les gustó y lo quieren empezar a usar, pues si están poniendo esa opción, yo les he compartido ahí en el chat el link para que puedan entrar de una vez y probar Pirani. También tenemos otra que les gustaría una demo personalizada y también que si pudiera tener otra funcionalidad que lo puedan dejar por favor en el comentario en el chat porque todo ese feedback nos sirve muchísimo para seguir trabajando en nuestro producto. Vamos a dar unos segunditos más, Olga, para que nos puedan terminar de responder. No veo preguntas en preguntas y respuestas en el módulo de preguntas y respuestas así que imagino que lo tenemos todo claro por ahí. Entonces damos unos segunditos más para que terminen de votar. Ya están a un buen porcentaje de los participantes terminando de votar. Y seguimos. Wow, siguen votando todavía. Ahora sí, vamos a darle finalizar la votación y vamos a compartir los resultados con todos ustedes. Bueno, ahí les comento el 86% les dijo que ya los quiere empezar a usar y un 14% nos está diciendo que les gustaría una demo personalizada tal vez profundizar más en este plan. Pues no se preocupen estos requerimientos que nos están haciendo sobre demo personalizada se los vamos a estar llegando al área comercial para que puedan darles mayor explicación sobre lo que ha mostrado Olga. Listo. Ay, no estaba compartiendo ahora sí los resultados. Sí, sí, sí. A ver si. Listo. Ahí está. Perfecto. Olga, creo que tenemos una pregunta por ahí del público. Sí, por acá nos dice que cómo utilizar la guía. Entonces tenemos dos formas, ¿vale? Entonces dentro y como ven en la pantalla en Pirani vamos a tener una guía que es de pasos a seguir. ¿Qué pasos? Primero, segundo y cada uno de esos pasitos que vemos ahí en esa en esa animación van a tener un manual, un instructivo y un video que les va a permitir ir entendiendo qué es cada una de esas etapas que deben seguir estas personas. También, Nico, pues también tenemos dentro del Health Center y dentro de la comunidad artículos, documentación y toda la información necesaria para que nuestros usuarios dentro de nuestro plan free puedan tener la información necesaria para poder hacer uso de nuestra aplicación. Just ahora estoy buscando el Health Center para compartirles con todos ustedes. Creo que hay un par de preguntas más ahí. Olga, ¿me puedes ayudar a verlas mientras que veo lo del Health Center? Sí, claro. Listo. Entonces por acá dice la guía que habla la expositora donde se consigue. Bueno, ya la respondimos y dice hola, buenos días, en la empresa que laboro se usa Pirani y quisiera saber si van a haber alguna mejora con respecto a la base de eventos de pérdidas, con respecto por el concepto de provisiones. Bueno, Alexis, te invito a que nos cuentes un poquito al final de la charla y del webinar. Vamos a tener un espacio donde Nico nos va a dar una encuesta final en donde podemos colocar expresamente qué es lo que necesitamos, ese módulo está en constante evolución, te cuento, pues es un módulo para nosotros muy importante y que sentimos que le da muchísimo valor a nuestros clientes. Entonces si tú nos expresas esa idea de qué esperas, qué necesitas, qué te hace falta en ese módulo específico, lo vamos a tener en consideración para poderlo desarrollar y colocarlo dentro de nuestro roadmap de trabajo. Entonces te invito a que al final de la sesión nos coloques ahí los comentarios y nos cuentes qué esperarías con ese tema de provisiones. Todavía esperamos entonces el comentario de Alexis y Olga, tenemos una pregunta más, no sé si se llegó a ocurrir la de Eric que dice en el plan gratuito cómo se administra la protección de datos de la empresa y qué tanto grado de exposición puede tener la información que ahí se compara. Listo, nada, muy buena pregunta del participante, pues básicamente lo que vamos a hacer es que Pirani al final, digamos, es una plataforma que ha estado muy, muy consciente del tema de seguridad de la información, la información va a seguir siendo cubierta de la misma forma en que se maneja para los planes pagos, tenemos la misma política de seguridad, tenemos los mismos controles y el mismo manejo y dominio que tenemos de la información en los planes pagos, no hay una diferenciación ni un manejo diferenciado por estar en el plan free dentro de nuestra página no sé Nico si también les compartes el enlace nuestra política de confidencialidad y nuestros términos y condiciones de la plataforma, estos aplican tanto para el plan free como para el plan pago, o sea que no hay un detrimento pues en la parte de seguridad por tener un plan free, se mantienen las mismas condiciones y los mismos términos que para los planes pagos porque sabemos la importancia de preservar la información y mantener esta información de forma respaldada para las organizaciones. No sé Nico, creo que ya se nos acaban las preguntas. Acaba de compartir las políticas de privacidad, la estaba buscando en un ratito. ¿Cuánto es el mínimo de información que se debe de incluir, nos dice Mario, sobre el plan gratuito? Bueno, si estamos hablando del número de registros, como les comentaba al principio, nosotros teníamos un plan que era el plan esencial, ese plan esencial tenía unas características y que teníamos cinco usuarios invitados y teníamos 200 registros habilitados por cada sistema de gestión, entonces esas mismas condiciones se mantendrán. Básicamente lo que hicimos también pensando en que ya tenemos muchos clientes que estaban de pronto en este plan, que lo estaban usando y que le veían valor, entendimos que el plan que deberíamos hacer en vez de tener un free, que de pronto fuera muy, muy básico, pues lo que hicimos fue convertir nuestro plan esencial en un plan gratuito con las mismas condiciones que tenía el esencial, de todas maneras en nuestra página de pricing pueden ver las condiciones, ahí están las características, el número de registro, qué funcionalidades van a tener habilitadas y pues que más que entrar y experimentar nuestra aplicación para que la conozcan dentro de la aplicación, también van a ver en la parte superior ahí donde en esta partitita de acá, en este banner al lado de la guía, el número de registros que van a tener disponibles y el consumo que están haciendo de ellos. Estos registros se contabilizan con todos los módulos, o sea, cada registro que yo creé, procesos, riesgos, controles, pues me va a ir sumando y descontando de esa capacidad que tengo de registros como tal. ¿Listo, Liz, creo que estamos listas? Hay una última pregunta por ahí de Eric que nos dice la aplicación da la facilidad de generar y administrar diferentes tipos de riesgos, ¿correcto, Melissa? De la misma forma la aplicación tiene la facilidad de generar reportes ejecutivos y un dashboard para revisar semanal, mensual o por trimestre el progreso de los riesgos que ahí incluimos. Listo, muy bien, entonces voy a contarle un poquito el tema de a Eric y a todos los que nos están acompañando de qué posibilidades tenemos en este plan, ¿vale? En este que es gratuito, entonces en este caso nosotros vamos a tener un reporte, es el reporte de mapa de calor, ¿cierto? En donde van a poder ver tanto los riesgos inherentes y residuales de la organización. Esto se puede ver y consultar por fechas, es este mapa que nos están mostrando en este punto en donde nosotros podemos ver la lista de riesgos en una fecha específica y con esto podemos ir viendo la evolución de cómo se ha ido mejorando y gestionando el riesgo durante el tiempo. Además de eso, dentro de nuestro módulo de riesgos también vamos a poder exportar información ya en sábanas de datos sobre el estado de los riesgos en el momento, información de toda la documentación que tenemos, de la calificación del riesgo, de la valoración y todos los elementos claves del riesgo. También tenemos sábanas de datos para controles y procesos. Esa es la forma en que podemos generar para este plan específico esos documentación. Obviamente, tener documentación más especializada, reportes más especializados, van a estar disponibles ya en los planes pagos. Pero en esta versión free, pues básicamente nos enfocamos a que tengan los reportes básicos y la información básica para poder ser usada en sus procesos. Aquí hay algo que quiero también contarles y es que a pesar de que hoy es una versión sencilla, básica, pues las evoluciones también pueden llegar a estar mejorando las características de nuestro plan free. Este no va a quedar estático, es muy probable que algunas evoluciones que hagamos a futuro también impacten de forma positiva a nuestro plan gratuito a medida que vayamos también entendiendo la dinámica. También queremos hacer esta apertura a nuestros clientes y usuarios para empezar a recibir mucho feedback y entender cuáles son esas necesidades en esa etapa de madurez que tienen nuestros clientes cuando están iniciando con su gestión de riesgos. Queremos conocerlos cada vez más y por eso para nosotros es tan importante abrir esta puerta y que realmente esto sea también un punto de entendimiento de qué necesitan estas organizaciones que arrancan con la gestión de riesgos y cómo podemos también nosotros potencializar este plan y poderles dar muchísimo más valor cada vez que van evolucionando en la gestión de riesgos. Listo Olga, muchísimas gracias. Creo que hemos respondido todas las preguntas que había, podemos continuar. Listo, perfecto. Igual si se les van surgiendo más preguntas ya saben que vamos a tener también el espacio para responder todo lo que necesiten. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, esto ya son mejoras específicas que hemos venido haciendo algunos de los módulos que ya existen. Esto en este momento aplica para los planes pagos específicamente que es donde tenemos algo que se llaman los campos dinámicos o estructuras dinámicas y es que vamos a tener la opción, hasta el momento teníamos en casi todos los módulos unos filtros básicos para la consulta de información dentro del módulo de riesgos, de controles, de eventos, de planes de acción, etcétera, todos nuestros módulos, digámoslo así, módulos de negocio o que están relacionados con la gestión de riesgo y quisimos potencializar este módulo porque realmente sentimos que la consulta y la información y la extracción de información se hacía más potente y nuestros usuarios podían realmente tener más opciones dentro de sus filtros dinámicos, entonces agregamos la opción de hacer filtros dinámicos por todos los tipos de campos que tenemos dentro del software en las estructuras dinámicas que en este caso son campos tipo texto, campos tipo fecha, tipo numérico, campos tipo lista, entonces se adicionaron todos estos tipos de campo para la búsqueda hasta antes de este desarrollo solamente se podía hacer consultas sobre campos tipo lista o categóricos, ahora se podrá hacer consultas sobre otros tipos de campos. Adicional a eso y como ven ahí cuando nos despliegan el campos para filtrar, también vamos a poder filtrar por grupos de responsables. Para aquellos que pronto ya han usado nuestra aplicación y para los que no, pues dentro de cada una de las entidades o cada uno de los registros, es posible ponerles grupos de responsables. ¿Qué es un grupo de responsable? Básicamente son los responsables de la gestión de ese registro específico. Puede ser un riesgo, puede ser un control, puede ser un proceso y que le permite tener visibilidad o no de la información que está contenida en el software. Eso le permite perfilar los datos específicos del software. Entonces este filtro va a permitir que por ejemplo, no sé, un líder de varios procesos pueda ver sus matrices de riesgos o pueda ver su información en función específica de sus responsables o sus grupos responsables de la organización. Entonces tanto campos dinámicos de todos los tipos que tenemos dentro de nuestras estructuras dinámicas como de los campos de grupos de responsables podrán ser usados para hacer los filtros en las diferentes zonas de datos o en los diferentes módulos que tenemos dentro de la aplicación. A medida que vamos filtrando, como vemos ahí en el videíto, cuando vamos colocando un campo específico para poder hacer ese filtro, esas columnas de ese campo van a ir apareciendo en nuestra sabana de datos para hacer más fácil el entendimiento de lo que se está filtrando. Entonces miren, como aquí lo hacemos, le agregamos un campo adicional, este comienza a aparecer de forma automática en nuestra sabana de datos y esto facilita el entendimiento y la estructuración de la información. Después de hacer el filtro y hacer la gestión dentro del software, también es posible que se pueda exportar esa información con los filtros aplicados. Entonces si apliqué el filtro del tipo de riesgo, del responsable, de la fecha de creación, de la fecha de ejecución, etc, etc, pues voy a poder darle exportar y la información que se va a extraer del software es específicamente la que necesito trabajar y sobre la cual quiero generar algún reporte adicional o llevármelo para un reporte gerencial o lo que necesiten nuestros usuarios para la información que tienen dentro de nuestro software. Entonces esto va a facilitar muchísimo la interacción, la gestión y el seguimiento que se le hace a toda la información que se tiene dentro de la aplicación como tal. Nico, no sé si ahí de pronto abrimos un espacio para preguntas. Ya están llegando las preguntas, Olga. Acá Eric nos está preguntando si la aplicación en el plan de paga tiene el dashboard de seguimiento de los planes remediales de acción y dónde se puede ver si están abiertos, cerrados, retrasados en los procesos de ejecución. Listo. En nuestro módulo de planes de acción, pues aquí no está relacionado con la imagen que estamos viendo, pero en el módulo de planes de acción tenemos, digamos, el listado de todos nuestros planes y allá podrán hacer estos filtros que les facilitan ver, por ejemplo, cuáles están en fecha, cuáles están vencidos, cuáles están actualizados, en qué estado están, quiénes son los responsables de esos planes, toda esa información se podrá filtrar desde la vista principal de planes de acción. En ese momento sí estamos trabajando en evolucionar ese módulo en donde sea más dinámica la gestión, en donde sea más visible todo esto como en un dashboard. Actualmente no tenemos un gráfico específico sobre este ni una tabla específica, sino que es sobre el mismo módulo donde tenemos todo el registro de los planes que se tienen, pero ahí es posible ver las fechas, ver los responsables, ver el estado en qué está y pues vamos a ir mejorando nuestro plan de acción o nuestro módulo de planes de acción. Listo. Voy a lanzar la encuesta entonces si les parece a todos, por ahí que después me gustaría ahí complementar con una pregunta que nos hace Ricardo, pero es sobre cultura de riesgos, así que cerramos entonces esta nueva funcionalidad con una votación. Déjame ir atrás y vámonos con filtros avanzados. Imagino que ya se está viendo, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. Ajá. Perfecto. Bueno, entonces cuéntenos qué les pareció la funcionalidad de los filtros avanzados que nos ha mostrado Olga. Si les gustó, si les gustaría una demo, si también tienen que añadir algo como un feedback que tuviera algo más la funcionalidad, bienvenido sea. Mientras que estamos votando, Olga, ¿qué te parece si vamos viendo la pregunta de Ricardo y así damos un chancecito para que todos los participantes puedan darnos su opinión sobre filtros avanzados? Perfecto. Listo. Ricardo nos hace una pregunta bien interesante y un poco difícil de responder. Pero, básicamente, Ricardo nos menciona para todos los que pronto no han visto la pregunta, dice, ¿en qué parte de Latinoamérica está más desarrollada la cultura de riesgos? Acá en Venezuela las empresas reguladas son las obligadas, las que tienen un sistema de gestión también, pero en general es muy baja la cultura. Entiendo que en Colombia es más masivo. Bueno, aquí hay algo clara que nos dice Ricardo. Principalmente, yo creo que eso, pues, en Colombia y en todo el mundo, el tema de la gestión de riesgos muchas veces arranca e inicia dentro de las organizaciones por dos razones. O porque tengo, estoy regulada, ¿cierto? Por los entes reguladores de cada país o de cada región. O porque quiero montarme en algún sistema de gestión de calidad, en una ISO o en algo que dentro de sus requisitos dice, debes tener gestión de riesgos para tu organización. Eso es claro y creo que eso pasa en todas partes. Esas son las empresas pioneras y que más conocedoras del tema porque al final, pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí, pues, de pronto, más allá de si Colombia o alguna otra empresa en algunos otros países tienen un más cultura de gestión de riesgos, creo que hay un factor común dentro de todos los países y es que los cambios de los últimos años tanto a nivel tecnológico como a nivel sociopolítico como el tema de la pandemia ha dado a las empresas una idea de que esto no es solamente para cumplir una normativa, esto no es solamente para cumplir un estándar, sino que realmente la gestión de riesgos cada vez está más cercana a la estrategia organizacional, cada vez las empresas se están dando cuenta de que esto no es un, ¿cómo decirlo?, como un adicional a los procesos administrativos de mi organización o a los procesos de gestión de mi organización, sino que realmente están encontrando el valor dentro de sus organizaciones a esto, o sea, no es fácil prepararse para una pandemia, no es fácil prepararse para la disrupción tecnológica que se está teniendo actualmente, que todos los días salen cosas nuevas, en donde entran nuevas tecnologías, en donde entran nuevos componentes que juegan a favor o en contra de nuestras organizaciones, entonces, creo que la cultura también en general, no importa el país, está comenzando a entender ese ecosistema que se está transformando permanentemente y esa transformación permanente hace necesario, ya no es un tema de por si de pronto o si porque me tocó, sino porque realmente tiene mucho valor para las organizaciones prepararse y poderle dar continuidad a las empresas, la mayoría de las empresas cuando uno hace la valoración, la empresa se quebró, salió en el mercado, está en bancarrota, no sé, eso pues básicamente cuando se hace el análisis, ya han hecho muchos estudios, se ha identificado que una de las principales causales de esto es la falta de gestión de riesgos y una acción preventiva ante los cambios que se están dando en el mundo, entonces yo creo que más allá de decir de dónde es más o menos, creo que es la conciencia que se está generando en esa necesidad propia en el mundo, ¿vale? ¿Listo, Nico? Contanos, a ver cómo nos fue. Ahí va. Listo, Olga, entonces, terminamos la votación, tenemos un 69% que ya quiere usar esta nueva funcionalidad de filtros avanzados, un 31% que nos dice que nos gustaría una demo personalizada para lo que ya les estaba contando, que vamos a estar delegándoles a personas de comercial para que puedan darles una vista más detallada y no tuvimos feedback sobre esta funcionalidad en particular ya que nadie nos puso que hiciera una nueva funcionalidad o algo extra dentro de filtros avanzados. Entonces, vamos a dejar de compartir y creo que hay una pregunta más por ahí a Adolfo que nos dice que está de acuerdo con Ricardo con lo que estábamos hablando sobre la cultura de gestión de riesgos. Tenemos una pregunta de Eric. Dice, ¿la aplicación de ustedes ofrece que ustedes ofrecen está alineada con las normas ISO y OHA? en caso de certificaciones o recertificaciones de norma ¿el producto final nos soportaría en este proceso de auditoría? Sí, totalmente. Nuestro software está en cuanto al tema metodológico de riesgos está alineado con la ISO 31000 la cual la cual está digamos aceptada y validada dentro de las normas ISO la 9001 la 27001 todas estas ISO han estado pues adoptando incorporando en sus últimas validaciones el ISO 31000 como base para la gestión de riesgos entonces es totalmente compatible y es aceptado totalmente para cualquier tipo de proceso de certificación o recertificación en los diferentes normativas de calidad y seguridad ahí no tendrían pues ningún problema con eso en un proceso de auditoría Listo, Olga entonces con esto cerramos las preguntas y hemos respondido todas las que habían podemos seguir con la siguiente funcionalidad Listo, perfecto entonces sigamos acá con esto la última vez el mes pasado habíamos hablado que habíamos lanzado nuestro módulo de listas este sí es específicamente para Colombia esto tiene que ver específicamente con el sistema de gestión de AML para el tema de antilavado de activos y pues básicamente lo que quisimos fue adicionarle un poco más de alcance a esta funcionalidad entonces estamos ahora permitiendo que se hagan consultas de documentos internacionales hasta el momento solamente se hacían consultas de documentos colombianos cierto fuesen cédulas de extranjería o documentos pues nacionales tanto de personas jurídicas o naturales ahora para Colombia también se va a permitir hacer consulta de documentos internacionales y también consultas por nombre hasta el mes pasado solamente se podía hacer consultas por documento de identidad ahora también se habilitó para ser posible hacer la consulta solamente si tenemos el nombre entonces ¿qué valor tiene? pues básicamente en Colombia pues muchas de nuestras empresas una gran mayoría ya tiene también negocios en el extranjero y es importante que cuando se va a hacer la vinculación de estos entidades o empresas extranjeras pues yo pueda hacer mi debida diligencia de forma adecuada hacer la consulta en listas y pues poder realmente hacer el cubrimiento y la gestión de riesgos de este tipo de contrapartes que no están obviamente exentas de estar relacionadas con algún tipo de temas de lavado de activos algún delito de lavado de activos entonces abrimos las puertas a que también se puede hacer la consulta de estos documentos internacionales y poder cubrir de forma más adecuada nuestra debida diligencia y habilitamos el tema de nombre digamos que en muchas ocasiones la consulta de nombre puede no ser la más precisa por el tema de homónimos o por el tema de que no tengo el nombre completo o por el tema de ortográfico que una diferencia ortográfica puede cambiar totalmente la persona entonces este tipo de cosas a veces pues pueden tener deficiencias pero también son una alternativa muy valiosa cuando pues no cuento con el documento no tal forma de extraer la información del documento de la persona pues que sea una alternativa y que no sea una razón por la cual no hacer de vía de diligencia entonces por eso se habilitaron los dos en muchas partes se dice que es bueno hacer la validación en las dos vías por documento y por nombre o pues o por denominación cuando estamos hablando de empresas o o personas jurídicas es importante poder tener también esta alternativa entonces desde Pirani habilitamos desde el mes de septiembre la posibilidad de hacer consultas de documentos internacionales y consultas por nombres para Colombia específicamente Nico no sé si lanzamos las preguntas sí ahora tenemos una pregunta de Adolfo que nos dice que si tomamos en cuenta los criterios de Basilea 2 y 3 bueno eso digamos que no está muy relacionado con el ejercicio pues el que estamos haciendo hoy pero básicamente nosotros estamos trabajando en este momento en tener un módulo para el cálculo de el cálculo de la TIL y la y el capital de riesgo o el capital de riesgo para poder hacer todo el manejo y tener todo el cubrimiento de Basilea 3 principalmente ¿cierto? eso es un proyecto está en Roadmap en este momento básicamente sí tenemos la posibilidad de que los eventos el registro de eventos sí se haga en base a lo que pide la regulación o el estándar como tal en donde una de las bases principales para poder incorporar este tema del cálculo de requerimiento de capital es poder contar con una base de eventos y de pérdidas y recuperaciones muy clara muy bien documentada con las clasificaciones adecuadas eso sí ya se cuenta por lo menos la sábana de información y la base de información se puede estar registrando en este momento pero el cálculo como tal no se hace aún desde la plataforma vamos a trabajar para que también se pueda hacer y que desde la plataforma se puedan sacar los reportes necesarios para dar cumplimiento a las regulaciones de cada país porque finalmente Basilea es el estándar internacional y cada país ya hace su propia digamos interpretación y adaptación de estas dependiendo obviamente del contexto y de los niveles económicos socioeconómicos que se tengan dentro del país entonces sí estamos trabajando en esto gracias Olga estamos dando unos minutos más perdón ahí el título dice curación de base de datos de AML pero estamos hablando de consulta de listas así que me perdonarán ahí el título pero bueno entonces estamos hablando sobre la consulta de listas internacionales y por nombre que nos está diciendo Olga aplica para Colombia y vamos a dar unos segunditos más para que todos puedan terminar de votar por mientras los animo a que si tienen algún feedback que nos puedan dar sobre esta nueva funcionalidad lo puedan hacer a través del chat o si tienen alguna pregunta puntual sobre esa funcionalidad la pueden hacer en preguntas y respuestas listo vamos a dar cerrada la votación y comparto resultados Olga el 58% ya la quiere usar y un 42% que es una buena bajada de los participantes nos están diciendo que quieren una demo personalizada entonces lo tendremos en cuenta ahí hay una pregunta de un asistente anónimo es más un comentario me parece muy bueno que incluyamos el tema de requerimiento de capital sí sentimos que es una necesidad que queremos pues pronto cubrir para que todos nuestros clientes puedan disfrutar de esto listo ahí le damos finalizar al comentario muchas gracias a la persona que estuvo escribiéndonos y ahora sí podemos pasar con el último módulo que vamos a estar viendo el día de hoy listo perfecto entonces para el tema de depuración de transacciones AML bueno entonces qué es esta funcionalidad esto digamos que nosotros tratamos de que dentro del producto pues obviamente se dé mucha prioridad a poder cubrir todas las necesidades normativas regulatorias todos esos temas que pues todos los días están saliendo y que necesitamos cubrir pero también para nosotros es muy importante habilitar al cliente y a los usuarios con herramientas que también les permitan hacer procesos de limpieza y técnicos para el manejo de su información pues es la que nosotros contamos pues con el módulo de AML en donde se registran todos los clientes y contrapartes porque pues sobre ellos se hace un tema de seguimiento alertamiento tema de scoring el tema de segmentación de clientes de contrapartes ¿cierto? y a partir de toda la información socioeconómica de los clientes y contrapartes de ubicación geográfica ingresos pero además también de su comportamiento transaccional es decir nosotros también almacenamos toda la información transaccional de los clientes de nuestros clientes va a la redundancia pues hacemos todo un análisis para poder ayudar y apoyar a las organizaciones a la implementación de sus programas de prevención de lavado de activos y por esta razón pues esos volúmenes de datos es bastante amplio cuando las empresas son muy grandes o cuando tenemos empresas que tienen un nivel transaccional bastante alto o un número de clientes bastante alto y hemos identificado nosotros manejamos digamos que para este tipo de procesamientos y temas unos planes especiales que nosotros los llamamos como AML Plus y otros más pequeños que básicamente lo que permiten es hacer todo digamos el procesamiento de esta información y cubrir como todas las etapas de esos planes o programas de prevención de lavado de activos pero ¿qué pasa? estos planes tienen un número de registros limitados o sea no existe un plan ilimitado de registros para el caso de AML por el nivel de procesamiento y por la cantidad de digamos de procesamiento digamos así de procesamiento que se tiene para estos módulos entonces nosotros tenemos unos planes de un millón de registros de 5 millones de 25 millones y eso va a escalar pero ¿qué es lo que pasa? pues finalmente las organizaciones siguen trabajando siguen teniendo registros siguen teniendo transacciones siguen teniendo clientes y pues al final esto es algo de nunca acabar entonces para también poder permitir que nuestros clientes sigan dándole continuidad a su gestión de riesgos en temas de lavado y activos hemos incorporado una funcionalidad de depuración de información y esto que nos permite que nuestros clientes obviamente optimicen el recurso que están utilizando que establezcan cuál es esa base de tiempo que necesitan trabajar sobre la cual quieren hacer sus análisis de riesgos de su análisis y monitoreo de las transacciones de los clientes para evitar que se les acumule demasiada información que de pronto no está siendo relevante que no está siendo importante para sus análisis y que lo que están haciendo es consumir recursos propios del plan que tienen dentro de nuestra aplicación entonces creamos un módulo que permite programar unos etapas unos trabajos de depuración automáticos con cierta periodicidad y una definición de un rango de tiempo de conservación ¿qué significa ese rango de tiempo de conservación? por ejemplo dentro de la organización se establece que dentro de su programa de prevención de lavado y activos él quiere solamente tener en su base de información transacciones de los últimos tres años cuatro años cinco años dependiendo de su política y su definición o posiblemente de alguna definición a nivel regulatorio porque hay regulaciones que dicen específicamente cuánto tiempo se debe tener para hacer este procesamiento y esos análisis para que sea valioso y válido el análisis que se está realizando entonces dentro de nuestra aplicación se podrá determinar cuál es ese periodo de conservación y con qué frecuencia voy a estar haciendo la eliminación de los datos que no cumplen con este periodo de conservación de la información esto optimiza el recurso usado en Pirani y pues habilita al cliente a tener más control de los rangos de tiempo y de la información que está utilizando en su base de información para poder hacer una gestión más consciente de los riesgos que tiene dentro de su organización entonces tenemos un módulo de parametrización como lo ven ahí en pantalla donde se establece cuál va a ser el alcance cuál va a ser el tiempo de conservación y su periodo de ejecución listo va a quedar un historial de todas las ejecuciones de la información que se está depurando para que sea más fácil también auditar estos procesos y entender que se están ejecutando o no se están ejecutando si tienen alguna falla o algún problema para poderlo resolver de forma más fácil para nuestros usuarios como tal ese es pues nuestro nuevo módulo también apostándole un poco a mejorar un poco el uso del recurso dentro de nuestra aplicación no sé Nico si lanzamos ahí espacio para preguntas vamos lanzando entonces la votación ahora sí tiene el título correcto de depuraciones de transaccionales déjenme que ahí voy a ver si ya lo están viendo no ¿sí? no señora bueno ah es que perdón había dejado compartido el otro ahora sí me va a dejar listo ahí va sobre la depuración transaccionales de AML cuéntenos qué les está pareciendo y también si nos quiere dar un feedback Olga tenemos ahí un una pregunta me parece de Eric sí dice entiendo que no se tiene un dashboard 100% formalizado con el desarrollo existente es posible ver algún ejemplo de KPIs que se puedan generar con la aplicación o esto debe venir en un demo personalizado bueno Eric sí voy a a sugerirte más bien que pidas el demo nosotros contamos un módulo contamos con un módulo que tiene un dashboard de indicadores si eso se te refiere a dashboard 100% formalizado ahí puedes encontrar todo el digamos el listado de todos los los indicadores que se crean tenemos tres tipos de indicadores KPIs KRIs y KCIs esto también te invitamos a ver de pronto el videíto creo que el mes pasado que también hay una información que estuvimos lanzando parte de los cambios que se hicieron sobre el módulo pero pues creo que amerita que tengas un demo que te muestren cuál es el alcance tenemos tienen dashboard tiene hay indicadores manuales hay indicadores automáticos que tienen reportes en PDF extracción de información de los indicadores entonces creo que es un módulo bastante completo entonces sí te invitamos a que nos digas que que quieres una demo y te contactamos lo más pronto posible listo igual como había dicho Olga al inicio al final de esta reunión de este webinar que tenemos les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes nos van a querer nos podrán decir en qué quieren una demo personalizada puntualmente y también yo me voy a estar guiando de las votaciones que nos pongan acá en el chat entonces voy a darle cerrar a la votación porque creo que ya la mayoría lo ha votado y estoy compartiendo entonces los resultados el 69% nos dice que ya la quiere usar hay un 31% que nos dice que necesita una demo personalizada y voy a ir al chat para ver si tenemos feedback porque en las votaciones no nos ha salido que nos quieran dar un feedback por ahí listo creo que tenemos una pregunta de Neri creo que es pregunta no creo que sea un comentario dice Pirani es adaptable a las leyes y regulaciones de cada país sí pues tendríamos que ver el contexto de qué regulaciones específicas pero sí básicamente nuestros planes pro nosotros tenemos todo un tema de parametrización para poder cubrir las diferentes metodologías y los diferentes escenarios que se tienen en las regulaciones pero Pirani está diseñada para cubrir en general de los sistemas de gestión que cubrimos cualquier tipo de regulación nosotros en este momento estamos presentemos clientes en más de tenemos en 19 países Nico ¿cierto? me corriges estamos en 19 países en este momento en Latinoamérica tenemos personas en Estados Unidos tenemos personas en España en África y todos han podido cubrir sus necesidades entonces por ahora sí es totalmente y tratamos de que nuestro desarrollo sea muy internacional porque estamos comprometidos con la democratización de la gestión de riesgos entonces siempre hacemos vigilancia regulatoria y normativa de los diferentes países para poder mantenernos al día Listo gracias Olga y tenemos una última pregunta de Ricardo nos dice una organización que quiera incursionar en esta cultura con la herramienta Pirani aparte de la estrategia y el entendimiento transversal de este proceso ¿qué recomiendas? ya dice sobre la academia sobre los cursos que tenemos la guía nos dice ¿es recomendable tener un responsable listo? mira si realmente dentro de las áreas que se crean dentro de las organizaciones para la gestión de riesgos o para las áreas de cumplimiento de auditoría pues finalmente sí debe haber un responsable dentro de estas mismas áreas que se empodere y que realmente establezca programas y planes de concientización y generación de cultura dentro de las organizaciones hay un tip puntual que me parece interesante relacionado también con la aplicación es poder habilitar la participación de las personas en esto hacerlas parte en ocasiones muchas veces dentro de las organizaciones se dan capacitaciones se cuenta que estamos haciendo gestión de riesgos de forma general se hacen publicaciones pero no incitan o no invitan a las personas a ser parte activa de esto solamente las informamos yo creo que la generación de cultura es que yo participe y tenga parte sobre eso y responsabilidad como esto no solamente porque me dijeron que yo tenía responsabilidad y es algo muy genérico sino que realmente leemos participación entonces por eso en Pirani por ejemplo en el caso hay un elemento clave entre las organizaciones y es que hay unos roles específicos como los líderes de proceso los líderes de área el área de gestión de riesgos de cumplimiento que tienen unos compromisos y unas responsabilidades casi que descritas en sus roles organizacionales y esas personas sí o sí deberán involucrarse pero también está el resto de la organización que esté dentro de esta cultura y que mueva la cultura como tal entonces en Pirani por ejemplo decimos estas personas que están allá en el día a día en la operación son la mano principal y los ojos principales para poder ver eventos incidentes y problemas que se estén generando en el día a día si los involucramos y les damos el acceso a este tipo de herramientas y promovemos a que ellos también hagan parte y tengan responsabilidad seguramente también eso incentiva y en Pirani tenemos una aplicación aparte de esta pues que se integra con la aplicación principal que es muy simple es muy fácil de usar para cualquier persona de cualquier rango o cualquier rol organizacional pueda tener acceso a estar reportando permanentemente todos esos incidentes y que ellos también se sientan parte de esa estructuración entonces y dentro de las áreas sí es definitivamente importante que haya una persona que sea digamos que se involucre y sea el responsable específico de la generación de cultura porque la cultura es una de las bases principales para el éxito de la gestión de riesgos de lo contrario se queda muy corto dentro de las organizaciones y pierde relevancia en muchas ocasiones Olga vamos con una última pregunta en línea a la última que has respondido nos dice Mario con el uso del sistema de Pirani ¿qué departamento de la organización debe tener el uso de la herramienta o que nos recomiendas? bueno digamos que para el uso de la herramienta son como varios roles en sí y por eso Pirani permite hacer una tipificación de roles y una creación de roles definidos según las responsabilidades que se establezcan desde las diferentes políticas o desde diferentes documentos metodológicos de la organización a nivel de gestión de riesgos en general pues hay varias cosas está como quien administra la herramienta desde una parte tecnológica ¿cierto? quien vigila que la herramienta cumpla con las especificaciones de seguridad de la información y con todas las necesidades a nivel técnico para poder convivir como en el ecosistema tecnológico de la organización entonces el área de tecnología debe ser parte de esto también a pesar de que ellos no sean los que lideran el tema metodológico a nivel de gestión de riesgos ellos sí deben estar enterados y conocer esa herramienta entonces son un rol específico dentro de la herramienta está obviamente el área de gestión de riesgos como tal que esta área pues es el principal doliente o el principal usuario de la herramienta como tal es el que establece toda la parametrización inicial metodológica es la que da los lineamientos establece las políticas de uso establece los niveles y responsabilidades del uso de la herramienta como tal y finalmente están los usuarios finales los líderes de proceso están las personas de la operación del día a día como les decía ahorita realmente Pirani está diseñada para que haya una interacción de todos los roles de la organización quien puede ser como el responsable o el owner a nivel como administrativo y entendimiento de la aplicación seguramente si es el área de gestión de riesgos pero no debe desconocer la participación de los demás y por eso Pirani permite crear una perfilación muy clara y muy detallada y bastante segregada de todas las acciones que se pueden hacer dentro del software para poder realmente potencializarla y darle más fuerza dentro de la organización Listo tenemos dos preguntas más nos dice ¿la herramienta puede ser compartida con otras áreas de gestión de riesgos y de control interno? creo que era algo que ya se estuvo mencionando ahora igual quiero como acotar algo ahí y me parece importante recuerden que nosotros tenemos cuatro sistemas de gestión de riesgos operacional seguridad de la información el tema de AML y el tema de cumplimiento Listo entonces miren que si dentro de nuestros clientes adquieren dos de estos sistemas o los cuatro sistemas pues si pueden compartir gestión de riesgos está el área de cumplimiento ahí también tienen el módulo para gestionar las normativas para revisar el cumplimiento de las normativas entonces totalmente adaptable a que todas esas áreas puedan trabajar es más es una sugerencia es algo es realmente importante que todos estén en una misma plataforma esto ayuda mucho a la sincronización de las áreas y a la alineación de las áreas y además de eso nosotros recuerden que también tenemos nuestro módulo que también salió hace poco hace más o menos tres o cuatro meses que es nuestro módulo de auditorías entonces también podemos tener ese otro componente y están todos integrados y alineados para hacer mucho más fácil la alineación de estas áreas de cumplimiento de riesgos y de auditoría dentro de nuestras organizaciones Olga tenemos una pregunta más no sé si a ver dice Eric el bank office de la aplicación queda en sus servidores si por temas de TI se exige que la información esté dentro de la nube de la empresa ¿esto se podría hacer? Bueno una muy buena pregunta realmente nosotros tenemos pues la aplicación es el modelo SAS esto que implica que es nuestra propia nube pues en la nube nosotros la tenemos en la nube de Amazon en AWS y pues nosotros somos los que tenemos toda la administración gestión y control de la infraestructura como tal no tenemos una versión on-premise realmente entonces no es posible instalarlo dentro de una infraestructura específica de un cliente no es posible pero hay una opción y eso pasa pues aquí lo aclaro para que también no quede pues como que no no es posible instalarlo de otra manera hay países o regulaciones que impiden que la información o los datos de las organizaciones estén fuera de su territorio caso específico México si no mal no recuerdo para la industria financiera es necesario según las nuevas regulaciones que todo lo que son los datos más allá de la operación del software y todo esto es los datos de la organización no estén fuera de su territorio en estos casos específicos nosotros podemos hacer pues obviamente ya bajo un asesoramiento y haciendo el entendimiento de la necesidad del cliente podemos hacer que la instalación de las bases de datos queden en el territorio obviamente siguen quedando en nuestro poder como tal pero si quedan dentro del territorio específico al que pertenece la organización eso se puede evaluar y pues si es necesario nos pueden escribir y nosotros pues los asesoramos al respecto Cristola creo que tenemos una última funcionalidad de la que podemos ir rápidamente si esta es rapidito esto no nos toma más de 5 minuticos y es una mejora que hicimos más para la experiencia y el uso de uno de nuestros módulos de parametrización más importantes que es el módulo de campos dinámicos este módulo de campos dinámicos es el que nos permite crear las estructuras dinámicas de todos nuestros módulos recuerden que en Pirani precisamente por lo que hemos venido hablando de la adaptación a cada una de las regulaciones de los países a cada una de las metodologías que se utilizan dentro de las organizaciones pues tenemos bastantes módulos de parametrización que permiten hasta el tema específico de cómo documento un riesgo un control un plan de acción cuáles son los campos qué información me gusta almacenar o necesito almacenar dependiendo del tipo de metodología que esté utilizando entonces este módulo nos permite definir esas estructuras dinámicas como yo quiero diligenciar y organizar mi información dentro de la organización qué se le adicionó aparte de que hicimos una reforma a nivel técnico para hacer unas optimizaciones del módulo y que la experiencia fuera mucho más simple y más rápida pues también se le incorporó una funcionalidad que nos habían pedido varias veces los clientes y es un tema de ordenamiento con drag and drop que es lo que vemos en pantalla en donde si ya se han creado las estructuras y quiero cambiar el orden la disposición o la posición en donde tengo mis campos lo voy a poder hacer de forma muy simple muy sencilla muy amigable desde cada uno de los módulos entonces este ya está disponible para que ustedes lo usen de quienes tienen pues en este momento los planes pago y puedan hacer pues como uso de esta nueva funcionalidad vamos con la última votación entonces sobre la mejora de ordenamiento de campos dinámicos sé que nos han pedido mucho lo del drag and drop hemos tratado de sacarlo para todos ustedes así que ahí encantados de ver las respuestas que tienen mientras que van votando Olivia voy a revisar por acá si tenemos alguna pregunta nos dice en el riesgo de gestión de normativa solo medimos el riesgo organizacional y de los clientes ¿cuál es el riesgo que medimos? ¿en cuál riesgo lo medimos? perdón ¿dónde está la pregunta? no, me la vuelves a repetir porque no entendí bien en el chat déjame ya lo miro en el riesgo de gestión normativa solo medimos el riesgo organizacional y de los clientes ¿en cuál riesgo lo medimos? ah bueno listo entonces el tema del riesgo de clientes pues está muy asociado a todo el tema de digamos de AML ¿cierto? o dependiendo es que más allá de si medimos el riesgo en el cliente o en las normativas es qué tipo de riesgo queremos evaluar ¿vale? porque al final a nivel digamos operacional también pueden existir riesgos asociados a los clientes como tal ¿cierto? que puedan afectar temas operacionales de la organización pero si estamos hablando del tipo de riesgos de AML o riesgos asociados al lavado de activos financiación del terrorismo pues se hace sobre el tipo de riesgo o el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos entonces nuevamente no el que define el riesgo no es como el elemento o el factor de riesgo que quiero evaluar sino el tipo de riesgo que quiero evaluar entonces todo va a depender un poquito del contexto que quieras pues como analizar porque tanto a nivel organizacional o a nivel de seguridad de la información o a nivel de cumplimiento también se puede valorar el riesgo de los clientes en función de la afectación que vaya a haber dentro de la organización y el tipo de riesgo que este pueda implicar dentro de la empresa Listo Olga muchísimas gracias hemos respondido todas las preguntas vamos a ver un poco que nos dicen a través de las gustaciones ahí creo que estoy compartiéndolo el 69% ya lo quiero usar hay un 31% que nos está indicando que necesita una demo personalizada y con gusto lo haremos entonces creo que estamos ay creo que no había compartido sí sí había compartido perdón listo pues creo que estamos llegando al final de esta nueva entrega de Product Update muchas gracias a todos los participantes Olga muchas gracias por tu participación aclararnos y comentar más sobre estas nuevas funcionalidades para poder sacarle el máximo provecho a la herramienta listo Nico muchísimas gracias a ti a todos los que participaron en el día de hoy y nada los espero pues en un próximo Product Update y recuerden que ahorita nos mandan una encuesta que para nosotros es de muchísimo valor poderlos escuchar y poder transformar esas ideas en realidades dentro de nuestro software exacto esperamos ahí por favor pacientes les va a estar saliendo ahora la encuesta al final de este Zoom nos van a contar qué otras funcionalidades quieren si hubo algún feedback que quisieron dar y tal vez por el chat o por la o preguntas y respuestas no pudieron hacerlo encantados de recibirlos a través de la encuesta y bueno con eso vamos a estar trabajando en los próximos meses con lo que ustedes nos digan muchas gracias Olga muchas gracias a los participantes que tengan un buen fin de semana conmigo será hasta el jueves próximo con una escuela de gestión de riesgos nueva chao chao chao